¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de tu virtud, tu vida, tu vida viste ahí, y ahora libre soy, por Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí, y Jesús te adoro, aleluya, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí, aleluya, oh hermano Jesús, oh gracias Señor, oh gracias, porque te vas a una maña que te bendiga, porque te vas a una maña que no te bendiga, y te vas a una maña que no te bendiga, pero por amor, pero por amor, tu vida viste ahí, y Jesús, hoy te adoro, gracias, gracias, gracias Jesús, oh gracias, gracias Señor, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí, aleluya, muchas gracias Jesús, gracias, amado Jesús, te adoramos, aleluya, gracias a Dios, le damos verdad, callamos el todo de Él, gracias, suplirme Dios, Jesús, por habernos salvado, por habernos perdonado, el Jesús está venido a esta cruz del Calvario, es la evidencia, de que nosotros podemos alcanzar y vender también, si Cristo muriera, padecido de esa forma, haber muerto, y haber resucitado, dice la palabra, vaga, sería nuestra fe, pero nuestra fe está fundada en aquel Jesús que murió, y resucitó, y por esta misma razón estamos aquí, para adorarte, para exaltarte, y para darte toda nuestra gratitud, y nuestra alabanza al Rey, de Rey, de Señor, de Señor. Eso es lo que nos motiva, a estar en este lugar, y permanecer en medio de cualquier problema, circunstancia, o misericordia, amén. Y bueno, queramos, gracias a Dios, cada vez de él, de verdad, y saludamos a los amigos y a los hermanos del municipio de Quilicla, que muy puntualmente desde este programa, desde este lugar, saludamos y desde decimos al municipio de Mazlava, a todos nuestros conocidos, amigos, hermanos, Dios que los bendiga, ahí también en la delegación de Tamar, en el barrio de Guadalupe, saludamos a todos aquellos que muy puntualmente ven este programa y les bendice, saludamos a los amigos y hermanos del Chacruacanito, de la delegación del Chacruacanito, que se las estén pasando bien, que Dios les bendiga, que Dios les suma sus necesidades, acaba de pasar una tormenta y parece que acercó un poco ese lugar, así que oramos para que pronto, pronto, si algún daño hubo en alguna vivienda, oramos para que Dios les suma para restaurar sus viviendas. Y para todos aquellos que a lo mejor no perdieron nada, pero se llevaron un susto, les bendecimos desde este lugar. También a esta cabecera municipal, sin duda, que es la protagonista de todo este proyecto, desde la televisión, desde la predicación, desde el bien, bendecimos sus barrios, sus colonias, sus fraccionamientos, su negocio, bendecimos su hogar y su familia. Queremos decirle que la familia Bernada le ama y lo espera, quiere dar un abrazo personalmente. Y bueno, vamos ahora a ir a la palabra. Busquen el Evangelio San Juan, aleluya, vamos a ver una palabra preciosa de Jesús, que en San Juan, en el Evangelio San Juan, capítulo 4, en su versículo 43, dice que Jesús sana al hijo de un noble, que para Jesús no había diferencia, para Jesús no había ascensión de persona, Él salvaba a todo aquel que venía a Él, Él salvaba a todo aquel que se le atrejaba con fe, creyendo que Jesús era la esperanza para su necesidad. Muchas veces hay gente con una posición económica muy buena y piensa que ellos no tienen derecho a la bendición de Dios. Quiero decirte que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la bendición que Dios nos da. Aquí vemos a una persona muy importante, a un noble, a una persona que no especifica, porque era noble, pero por la palabra, nos da entender que es una persona importante. Amén. Dice, dos días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio un testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los Galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús no es aburrido. Amén. A Jesús también le gustaba la fiesta. Amén. 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 Aleluya. A gente que cree que la iglesia es el lugar más aburrido, quiero decirte que la iglesia es el mejor lugar para estar contentos y alegres. Amén. Quiero decirte que Jesús iba a la fiesta. ¿Para qué iba a la fiesta Jesús? Por eso era criticado, porque decía, es un comilón, es un bebedor de vino. Jesús, ¿por qué iba a la fiesta? ¿Por qué la aprovechaba? Para hacer tremendos milagros. Amén. Para dejar asombrada a la gente que no iba a la fiesta, él iba para manifestar el poder de Dios, en la fiesta. Hoy nosotros los cristianos nos hacemos tan religiosos, tan tanto golpe de pecho que nos damos y decimos, yo no voy a la fiesta juntada. Tú puedes ir y establecer el reino de Dios ahí. Tú puedes ir y predicar a Jesús, que Jesús vive y reina. Y toda esa gente que está fiestera va a terminar llorando en la presencia de Dios. Amén. Jesús, por eso llegaba ahí, a esa fiesta, dice que él había hablado de una fiesta. ¿Cuál era la fiesta? Las bodas de Caná, donde el vino se determinó a esa gente y Jesús dijo ese momento para hacer un milagro. Amén. Y hay mucha gente que se pregunta y dice, bueno, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino? Cuando usted llega al cielo, se lo pregunta. Hoy no tengo tiempo de explicárselo. Amén. Dice el verso 46. Dijo el juez de Jesús otra vez a Caná, a Caná, a Caná, a Caná de Galilea, perdón, donde había convertido el agua en vino. Y había un catedral, un oficial del rey. Mira, aquí lo dice. Dice que el noble era un oficial del rey. Yo te he dicho que no lo decía, pero sí lo dice. Este noble era un oficial del rey. Este hombre era un hombre muy importante. Quiero decirte a ti que eres una persona muy importante, una mujer, una familia muy importante. Quiero decirte que Jesús también a ti te ama. Quiero decirte que no te hace excepción de personas, Él te ama tal y cual tú eres. La gente te podrá tachar, te podrá abarcar, te podrá tachar, te podrá tachar, te podrá corra, pero que Jesús te ama. Amén. ¿Saben por qué le digo esto? Porque hay gente que yo es lo pago, gente importante, que cree que porque tiene una posición económica buena, no puede acercarse a Dios. Eso no es ningún impedimento para buscarle a Dios. Aquí vemos a un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial del rey tenía una necesidad y no era cualquier necesidad. Podemos tener necesidades económicas y sobrellevarlas. Podemos tener necesidades materiales y sobrellevarlas. Podremos quedarnos sin trabajo y seguir comiendo. Sin duda, eso sí pasa. Podremos tener miles de situaciones difíciles y adversas, pero cuando un hijo se nos enferma, la cosa cambia. Los que somos padres sabemos y entendemos perfectamente que cuando un hijo se nos enferma, es el dolor más grande que le pueda causar a unos padres. Cualquiera de nosotros como padres preferimos de enfermedad para nosotros que para nuestros hijos, porque son nuestros tesoros, porque son los que más queremos, porque así es, así es esto. Alcuro quisiera decir que no, Alcuro quisiera cerrarse a no ser tardado a los hijos por naturaleza, nos entregamos a los hijos sin ningún límite. Estamos dispuestos los padres a darle a nuestros hijos lo que sea, quitarnos el pan de la boca, vestirnos humildemente para que nuestros hijos distan mejor, calzarnos mejor a ellos que a nosotros, porque así somos. Amén. Este oficial tenía toda la economía para tener a su hijo muy bien vestido, muy bien cortado. Probablemente este oficial del rey tenía una buena casa, tenía una buena esposa, lo que los hijos cortaban, económicamente, materialmente, estaba bien, pero tenía una necesidad que el dinero no lo podía arreglar. Amén. El dinero no podía solucionar este problema porque él no dijo esto, porque entonces no tenía necesidad de ir a Jesús. Si él fue a Jesús es porque él no tenía o tenía la economía pero no era suficiente para el milagro que su hijo necesitaba. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros en el día de vivir enfrentamos situaciones que el dinero no lo puede arreglar. Nosotros en esta vida enfrentamos necesidades, problemas, circunstancias en todas las áreas de nuestra vida que por más dinero que tengamos o tengamos lo suficiente hay cosas que el dinero no lo puede solucionar. Solamente nuestro Señor de su Cristo. Amén. Y a él, el oficial, le llegó el momento. Le llegó el día donde él tenía plata, dinero. Él tenía acceso a los mejores médicos porque era el oficial del Rey. Él no le atrevo a decir que podía decirle al Rey oye, facilita un mejor médico, un buen médico para mí. tenía acceso a eso. Tenía acceso a eso, pero eso no le estaba solucionando su problema. Pareciera que aunque no lo dice aquí en la Biblia, pero ¿por qué con Jesús? Mi pregunta es, ¿por qué con Jesús? Porque aunque tenía los medios económicos, no le solucionaba su problema. Tú podrás estar en un problema donde ni el dinero, ni la panza, ni el trabajo, ni las cosas seculares, materiales, te van a solucionar tu problema. Solamente mi Jesús. Amén. Yo quiero haceros conscientes en esta hora de que hay cosas que solamente Jesús puede arreglar en tu vida. hay matrimonio que solamente la intervención divina de mi Jesús puede estar en ese matrimonio. Aquí porque solamente la intervención divina de mi Dios puede estar en ese hijo. Amén. Aquí vemos un oficial del rey con un hijo enfermo, si la voy a ver quién. Este cuando vivo oyó que Jesús había llegado de Judea a la Lidia, vino a él y le robó que le sentíese y sanaste a su hijo que estaba a punto de morir. O sea, el hijo no estaba simple y sencillamente enfermo de cualquier enfermedad, no lo dice la Biblia específicamente, pero es una enfermedad impurable porque dice que el hijo estaba a punto de morir. Estaba en abrientos de este hombre, pero cuando yo que Jesús llegó a esta región, le saltó una esperanza, le nació una esperanza, ven. Hoy tú estás oyendo a la hablar de Jesús, hoy te puede saltar una esperanza de que Jesús pueda arreglar ese problema y esa enfermedad puede sufrirla. No importa que hayas agotado recursos, que hayas sido cuantas cosas, hayas recurrido a muchas cosas, tocado puertas y qué bueno que no encontraste la solución porque Jesús es tu solución. Cuando este oficial oye que Jesús llega a este lugar, dice que fue a rogarle un oficial del rey rogándole a Jesús, rogándole, repidiéndole, puedo imaginarme llorando, me lo puedo imaginar llorando, desesperado, diciéndole ve a mi casa porque en mi casa tengo a mi hijo que está a punto de morir. Aleluya, cualquier necesidad que tú tengas alerga a Jesús para que le ruedes, le llores, le clases, le quima. Sin duda Él te oye. ¡Amén! ¡Ay, renunciame! ¡Amén! Dice este cuando yo que Jesús también llegado de tu vea Galilea, vino a Él y le rogó que le sentíese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo si no quiere enseñarle sus prodigios no creer. Cualquiera diría que grosero Jesús. Oiga, ¿qué manera de contestarle Jesús? Aquel llorando, aquel rogándole probablemente a sacado Jesús, ven a mi casa para que sales a mi hijo que está a punto de morir. Y Jesús le dijo Aleluya, si tú no ves milagros y señales, tú no querías. En otras palabras, Jesús le dice tú eres testigo de que yo he hecho milagros señales y por eso tú vienes porque sabes que yo puedo sanar a mi hijo. Y sabe que muchos de nosotros los que estamos aquí en la iglesia aún los que están aliviendo han sido muchos milagros. hemos sido testigos de gente sanarse de cáncer, hemos sido testigos de gente que está en una enfermedad terminada y se ha levantado de su lecho de muerte porque Jesús lo ha hecho. En una ocasión este fue uno de los milagros más sobresalientes donde Dios usa el pastor a él donde un hombre estaba invadido de cáncer y solamente estaba esperando que muriera. Ya le habían comprado la fosa, ya tenían la caja, ya lo habían indemnizado de su trabajo porque ya estaba desansiado el hombre. Pero ellos oyen que a su nombre ellos eran de San Luis o son de San Luis y ellos oyen que Tamazuchada es un pastor que ora por los enfermos y se sanan. ¿Quién le dijo? ¿Quién sabe? ¿Cómo se enteraron? No sabemos. Inmediatamente la familia corre hasta Tamazuchana busca al pastor a él y morando se lo lleva como su pastor sin premio y se lo pregunta ni a dónde ni por dónde ni cuánto ni nada. Vamos, vamos. Él solo llegó a ese lugar, lo pasaron, estaba hospitalizado a ese hombre, le ponen toda la protección para entrar a verlo, él solamente lo hunde con aceite y se viene todo lo que hizo. Pero yo sé que lo hizo mi Jesús a través del pastor. Él se viene después mandamos mejorando, mejorando y después ya no supimos nada de él. Hasta que un día tocan a la puerta de su casa el pastor sale, da la casualidad que el pastor hace la puerta, el hombre que tocó la puerta se le da, lanza los brazos del pastor y lo abraza y le dice el pastor se acuerda de mí. Dice el pastor la verdad no me acuerdo de ti, un hombre actote, bien robusto, bien sano y le dice discúlpame pero no me acuerdo de ti. Yo soy Pedro, parece que se llama Pedro, con el cual usted por era San Luis donde ya estaba a punto de morir en mayo ya no existo para la sociedad y ya me interminiaron yo ya estaba muerto para la familia y para la sociedad y para mi trabajo pero Cristo me sanó. Somos testigos de que Jesús es el mismo de ayer de hoy y por los días sigue sanando sigue respetando matrimonios sigue envergando cautivos sigue sacando de la drogación y del alcoholismo a esos hombres y a esas mujeres que estaban cautivas en este lugar mi Dios no hagan ya hoy que nazca la esperanza para su vida no pierda la esperanza ahí donde estás y crees que todo está perdido no Jesús es la solución a tu propiedad aquí vemos a este oficial que le ruega y le dice Jesús yo sé que tú crees no porque tengas tanta fe mire que Jesús 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 te da la palabra y le dice mira tú crees no porque tengas ven porque tú has visto como los enfermos se han sanado como los paralíticos se han levantado como los ciegos han visto como los enfermos han sido sanos por eso tú vienes no porque creas porque tú has visto los milanques o sea que a veces no se requiere ni la fe se requiere de ir a Jesús porque tú has visto quien puede hacer un milagro con tu Dios aleluya ven dice entonces Jesús le dijo si no tienes señales y prodigios no creeré el oficial del rey le dijo señor defiende antes que mi hijo muera en otras palabras el oficial le dice ya Jesús vamos date prisa deja de platicar y vamos a la casa porque antes de que mi hijo muera y miren lo que sucede dice el verso 50 Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya él se sentía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo tu hijo vive las mismas palabras que Jesús dijo no hubo necesidad de que Jesús fuera a la casa de su oficial a hablar con su hijo Jesús inmediatamente suelta la palabra y le dice entende porque tu hijo vive Jesús está ahí en tu casa no necesariamente tenemos que orar porque ahí no te está si tú crees desde aquí donde tú estás y aquí donde estamos nosotros si tú crees que Jesús puede sanar esa enfermedad puede sanar ese hijo puede restaurar ese matrimonio puede suplir tu necesidad económica la tenía el laboral lo que tú necesites ahí donde está Jesús puede suplir tu necesidad este hombre solo necesitó la palabra de Jesús y Jesús era quien pongo en sus palabras él dijo vete porque tu hijo vive este hombre creyó a la palabra de Jesús creyó a la palabra de Jesús creyó que Jesús puede hacer un milagro en tu vida Jesús solamente sencillamente con unas palabras tan sencillas le dijo tu hijo vive cuando este hombre llega a su casa antes de que este oficial entre a su casa y a sus siervos sus empleados le grita y le dice tu hijo vive poderoso cuando tú puedes llegar a tu casa y ver la provisión que Dios te dio cuando tú puedes ver el milagro de sanidad de tu vida cuando tú puedes ver que Dios cumple tu necesidad es poderoso amén dice Jesús le dijo vete tu hijo vive el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue cuando ya te sentí a sus siervos salían a recibirle le dijeron huevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las viernes le dejó la fiebre el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y te echó él con toda su casa esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea poderosa cuando este hombre recibe la noticia de que su hijo está vivo porque él ya no ya lo esperaba encontrar muerto porque iba tan angustiado que esperaba una mala noticia y él se atreve a preguntarle esto es poderoso él se atreve a preguntarle a qué hora mi hijo empezó a mejorar oye a qué querían de preguntarlo oye estás dando el punto el bloque de Dios pero este hombre fue más allá y dice a qué hora empezó a mejorar mi hijo ellos le dijeron a las siete de la tarde parece que hasta ellos se dieron la hora se dieron cuenta de la hora todo estaba en el plan de Dios y le dijeron a las siete de la tarde empezó a mejorar él dijo a esa misma hora Jesús tipo tu hijo vive o sea qué nos dice en esta noche o en este día o a la hora que tú vas a hacer este programa que la palabra que Jesús te da es suficiente para recibir tu milagro no le importa la hora no importa en qué lugar estés no importa en qué hora lo haya dado Jesús dijo que él es el que salva todas sus dolencias y en la sala y en esta hora vamos a sonar por toda necesidad que tenga esa gente bonita que nos ve aquellos cuatro lugares donde hay esta señal y en esta cabecera municipal y en esta iglesia y vamos a creer juntos que cualquiera que esté oyendo viendo este programa y aún usted que está en la iglesia si trae una necesidad en esta misma hora como Jesús cuando dijo tu hijo vive y en esa misma hora ese hijo se empezó a mejorar vamos a creer vamos a creer vamos a creer que en esta hora que oremos por las necesidades que tenga usted aún aquellas que no acercemos a pedir pero usted crea que en oración va a tocar esa vida va a tocar ese corazón va a sanar esa enfermedad va a suplir esa necesidad vamos a creer que en esta hora que en esta hora hará tremendos milagros padre en el nombre de Jesús en esta hora nos unimos en lazo de fe y amor y de esperanza y creemos a la palabra que Jesús dijo que por suya serida nosotros hemos sido durados y que es el que suple todas y cada una de nuestras necesidades que el Espíritu del Señor está sobre Jesús para sanar toda enfermedad para publicar pruebas a los pobres para sanar el corazón quebrantado para libertar a los cautivos para darle apertura a los presos de la cáncer y en esta hora que santamos esta palabra sobre toda necesidad que como a quien que esté enfermo se ha sanado en esta misma hora que a quien se está restauciando con los médicos en esta misma hora en este mismo momento el Espíritu de Sanidad caiga sobre ese cuerpo para sanarlo para levantarlo el mismo Espíritu que levantó al Cristo de los muertos ahora hasta este momento ahí donde esté esa vida con necesidad donde esté ese joven esa niña ese niño ese hombre esa mujer en el nombre de Jesús creemos que en esta misma hora enfermos están siendo sanos cautivos están siendo libertados matrimonios que estaban destruidos se van a empezar a restaurar hijos que estaban en la roja en el calor serán restaurados serán salvos los perdidos serán salvos los cautivos serán libertados el pobre serán bendecidos en el nombre de Jesús enviamos esta palabra a los cuatro puntos cardinales declarando que en esta misma hora por la palabra que Jesús ha resaltado enfermos cautivos con libres manos en el nombre de Cristo Jesús toda la necesidad que ustedes y conteníamos será cumplida en el nombre de Cristo Jesús amén amén ha venido grato quédate un aplauso a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!